Pixar al fin ha lanzado su primera serie y recién cuando me enteré del estreno de Monsters at Work me cuestioné bastante sobre cómo manejaría en el final de la película cuando Sully se reencuentra con Boo y a la vez cómo esto podría afectar a las demás conexiones existentes con las otras películas de esta compañía. Por suerte sabemos que la historia de esta serie ocurre entre el despido de Warnus y el final que vimos en la película cuando en la planta de bromistas laboran un número significativo de monstruos y la producción de energía va al alza, o sea la serie ocurre mucho antes del reencuentro de Sully con Boo. Con esto aclarado solo falta una incógnita importante a resolver y es ¿cómo esto afecta a las demás películas Pixar? Siendo directo prácticamente con la trama de los episodios estrenados hasta el momento no hay afectaciones a las conexiones existentes entre todas las películas Pixar. Sin embargo encontré un detalle bastante inquietante que podría cambiar la perspectiva que todos tenemos acerca del universo Pixar. Aunque no lo creas, ahora de algún modo las películas Pixar pueden tener una conexión con los filmes del estudio de animación de Disney. Lo sé, suena bastante descabellado, ya que ambos son dos estudios de animación completamente diferentes. Si quieres saber cómo esto es posible, te invito a ver esta teoría completa. Antes de proseguir, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, ya que hay muchos de ustedes que ven mis videos y sé que les llaman la atención. Apreciaría mucho que te suscribas, así apoyas a que sigas haciendo más teorías geniales de misterio, bien fundamentadas que van a gustarte demasiado y estoy seguro que van a dejarte impactado, muchas gracias. Ya todos sabemos que existen los easter eggs que a final de cuentas son referencias de otras películas que aparecen en un filme. Pixar siempre ha utilizado cameos y referencias de sus personajes de todas sus películas oficiales, pero ocurre un problema. En la reciente serie de Monsters at Work hay easter eggs de personajes de la compañía de animación de Disney. La primera prueba para corroborar esto, aparece en el primer episodio cuando Tyler se hace pasar con un monstruo bromista y cuando trata de hacer reír a este niño provocando todo un caos. La evidencia aparece en su habitación, ya que tiene un peluche para dormir de Winnie Pooh y una camisa claramente con el logo de Mickey Mouse, o sea de la marca de Disney. Al ver todo esto me desconcertó bastante, ya que Pixar no es capaz de mezclar referencias del estudio de Disney, así que preferí no juzgar. Pero todo cambió al mirar el tercer episodio y fue ahí cuando definitivamente supe que el universo completo de Disney ya está involucrándose en el universo Pixar. La segunda prueba tiene aparición en la habitación de esta bebé, que Bill al tener un resfriado daña el cuarto de ella y el equipo de Tyler tiene que ir a reparar la pared dañada. Sobre un estante de dicha habitación aparece un peluche de Angela, personaje de la serie de Lilo y Stitch, también de Disney. Algo que me sorprendió demasiado, ya que involucraron a un personaje tan inusual, pero reconocido para quienes identificamos a Stitch. Y no es solo este peluche, sino que también hay otro juguete donde tiene una toma claramente que resalta que es de la marca de Disney. A este punto uno puede concluir que la razón por la que estos Sterex aparecen, es debido a que Monsters at Work estuvieron involucrados animadores provenientes del estudio de animación de Disney, y obviamente es una serie en la que trabajaron ambos estudios. Pero adivina, no ha sido la primera vez que ocurre esto, ya hay una película de Pixar en donde hay un cameo de un personaje de la compañía de Disney. En la película de Luca, en la habitación de Julia, aparece un elemento destacable, en este caso es un peluche del pato Donald. Tras estos cameos en Monsters at Work, y en Luca, obviamente afectan a la lógica de la teoría Pixar. La explicación más congruente y lógica, es que estos juguetes de Disney aparecen debido a que las películas Disney, dentro del universo Pixar, son nada más y nada menos que películas, son productos de historias y filmes ficticios. Lo sé, es difícil de entender esto. Es decir, ahora dentro del mismo universo de las películas Pixar, existe la marca de Disney, y las películas de dicha compañía, ahí son ficticias. Por ejemplo, ya sabemos que existen marcas de juguetes como la de Woody, del espectáculo propio que tuvo este paquero, y mucha mercancía, como así también los juguetes de la marca de Buzz Lightyear, el juguete de Duke Caboom, y las muñecas Barbies. Entonces, en el universo Pixar ahora oficialmente la compañía de Disney, ahí también es una marca como ocurre con los juguetes, como así también la mayoría de las películas Disney en ese universo son ficticias. Para darte otro ejemplo más sencillo, es como si viéramos algún corto donde Riley Anderson, protagonista de Intensamente, puede ir al cine y no sería extraño que viera la película de Frozen o la de Zootopia, ya que ahora sabemos que la marca de Disney también existe en el universo de las películas Pixar. Creo que con esta explicación ahora me entiendes mejor. A partir de este punto, no me sorprendería que ahora en adelante en las películas Pixar, se atrevan a incluir más referencias de juguetes o películas de Disney, ya que también existen en dicho universo, como historias ficticias. En serio, estoy seguro de que en Turning Red podríamos ver esto de nuevo. La película de los increíbles sí son canon en el universo Pixar. Esto ya lo expliqué en mi video de la teoría Pixar que estoy construyendo, y todo es gracias a la aparición de un juguete de Duke Caboom. En conclusión, ahora Disney tiene aparición como compañía en las películas de Pixar, demostrando su aparición con la serie de Lilo y Stitch, personajes de Winnie Pooh, el pato Donald y Mickey Mouse. ¿Quién lo diría? Ahora esta compañía, que es dueña de muchos estudios, hasta ahora tiene su propia aparición en el universo de Pixar. ¿Y tú qué piensas de mi teoría? No olvides dejar todas tus conclusiones acá abajo en los comentarios. Antes de despedirme, le mando un afectuoso saludo a los miembros de mi canal. Si deseas convertirte en miembro, tu nombre siempre aparecerá al final de mis videos. Te agradecería mucho si te suscribes, ya que me apoyas a que sigas haciendo teorías. No olvides activar las notificaciones para que recibas más videos reinteresantes y de misterio. Ahora sin más que decir, muchas gracias por ver este video. Le mando un gran saludo a todas las gudionas y gudiones de parte de su servidor, Bigudion. Nos vemos en una próxima teoría.